Mire usted, uno de los grandes dilemas que ha planteado la presidencia de la República ante el país, pues es el tema de una reforma eléctrica. Él apuesta por las energías todavía antiguas, que son más contaminantes, que finalmente llevan procesos que sí son de daño al medio ambiente, o bien una circunstancia que tendría que renovarse ya con una nueva visión, que es las energías limpias. Para hablar sobre este tema y ver cómo está calibrado el asunto al interior del Congreso Federal del país, está con nosotros el diputado federal por Movimiento Ciudadano, Mauro Garza, a quien usted conoce perfectamente. Diputado, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, gracias por la oportunidad de estar aquí platicando con ustedes y con su gran auditorio. No, hombre, muchas gracias, Mauro. Bueno, pues esto de la reforma eléctrica son dos visiones, pero radicalmente distintas. ¿Cómo se están, pues finalmente, hacia qué lado se está yendo la balanza para lo que se va a ejercer al interior del Congreso? Sí, es importante lo que actualmente estamos viendo con el tema de la reforma eléctrica, que nosotros hemos sido muy claros y muy puntuales, que por supuesto que nosotros estamos en contra de la misma. Nosotros no podemos acompañar una reforma que, como bien lo mencionas, pues va a todas luces en contra de las energías renovables. Los especialistas han mencionado que de aprobarse esta reforma, pues tan solo el consumo de combustóleo se incrementaría entre un 800 y un 1.100 por ciento. Y recordemos que el uso del combustóleo ya ocasionó que el año pasado se provocaran tres emergencias sanitarias, en el caso concreto de Salamanca, por la contaminación del aire y que prácticamente una parte muy sin efectiva de la contaminación del aire que se tiene en el Valle de México es ocasionada por la planta de Tula. Todos los países están migrando hacia otras energías. El caso concreto de Alemania, y no lo mencionaba el presidente nacional de Coparmex que asistió a la reforma eléctrica, el caso concreto de Alemania tiene una quinta parte del territorio de nuestro país, tiene una exposición solar una quinta parte menor que la que tiene nuestro país y produce 20 veces más energía solar. De ese tamaño es la oportunidad que tendríamos como país de estar migrando. Tenemos un compromiso con el Acuerdo de París de reducir, de llegar a un 35 por ciento de energías limpias de cara al 2024 que de aprobarse dicha reforma, por supuesto que no lo vamos a lograr, no lo vamos a alcanzar. Ese es como primer punto, no vamos a estar a favor de algo que va en contra de la salud de las mexicanas y de los mexicanos. Segundo punto, CFE ha demostrado ser completamente ineficiente en la generación, tiene ganancias en el tema de suministro y distribución. Ahí tendría que estar la inversión y permitir a los privados seguir invirtiendo en el tema de generación de energía. ¿Por qué CFE no es eficiente? Por medio de antigüedad de sus plantas, 35 años. Y número dos, tiene un contrato laboral, un contrato sindical que no le permite ser eficiente. De tal suerte que tiene seis filiales en el tema de generación y la única filial donde tiene recursos es en la filial 5. ¿Por qué en la filial 5? Porque en la filial 5 es donde le compra la energía a los productores independientes. Mientras Comisión Federal de Electricidad produce sobre 1.200 pesos kilowatt hora, en el caso concreto de los privados lo hacen abajo de 400 pesos, es decir, a una tercera parte. Por eso donde encuentra eficiencia es cuando producen los privados, que lo pueden hacer además con energías limpias, con energías renovables, que CFE compre esa energía a un precio competitivo y que ahí puede invertir en el tema de suministro y distribución, que es donde lo tendría que hacer. Tercer punto, ya se mencionó que se estaría no cumpliendo con el artículo 11 del T-MEC y tendríamos sanciones internacionales por el incumplimiento en el caso de la cancelación de contratos y toda esta cuestión que se daría. ¿Cuánto nos representaría a los mexicanos? Pues entre 85 mil y 130 mil millones de dólares. Hoy los recursos tendrían que estarse invirtiendo en salud, en educación, en seguridad, en el tema de reactivación económica y no seguir tirando el dinero de los mexicanos. Tan solo esta semana celebramos el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer Infantil. No es posible que nuestro país no pueda tener los medicamentos para los niños con cáncer, que además nos cuestan alrededor de 700 millones de pesos al año. Por supuesto que hay recursos y se podría hacer, pero no. Este gobierno sigue con su idea trasnochada de recuperar la soberanía energética. Cuando hoy lo que necesitamos es seguridad energética. Seguridad energética, ¿qué significa? Poder contar con energías limpias, con energías renovables a precios competitivos. Es ahí donde tendríamos que estar y no seguir tirando el recurso de todos los mexicanos, como ahora que se dio el anuncio del aeropuerto, que no fueron 332 mil millones de pesos, que fueron más de 455 mil millones de pesos, más 100 mil millones de pesos que nos costó Santa Lucía, que tan solo tendrá 14 operaciones y ninguna internacional. Este es verdaderamente un caos lo que se está haciendo. Regresando al tema de la energía, Mauro, los demás partidos, a reserva de los de Morena, ¿qué opinión tienen? ¿Hacia dónde se están yendo los demás? El PRD ha sido claro que no acompañará esta reforma. El PAN ha hecho lo mismo. Nosotros, como evento ciudadano, también desde el primer día lo dejamos muy en claro. Apoyando la reforma, pues obviamente está Morena, está el Partido del Trabajo, e increíblemente el Partido Verde. El Partido Verde apoyando a Morena. Obviamente su ideología y su convicción están verdes de otra costa. Y el problema es que el PRI no ha definido. El PRI es el que no ha definido. Recordemos que esta es una reforma constitucional de tal suerte que requiere de dos terceras partes, es decir, requiere de 334 votos. La composición de la Cámara, recordemos, son 500 diputados. Además, el Verde, el PT y Morena tienen alrededor de 180 diputados, el PRI tiene 71 diputados, por eso será importante que el PRI se logre definir claramente si está a favor del presidente, y sabrá Dios qué beneficios pueda tener de estar ahí, o si está a favor de la salud de las mexicanas y los mexicanos y de un crecimiento económico, porque reitero cuánto nos costaría aprobar esta reforma. Mauro, justo a eso iba mi pregunta, ¿cómo van las negociaciones? ¿Cómo va este proceso al interior del Congreso? Porque ya son muchos meses en los que se ha hablado de este tema, y en los que se ha buscado abordar de diferentes ángulos cómo no le conviene en ningún sentido al país. Además de qué decir del cambio climático, que ahorita en el mundo entero se están haciendo esfuerzos para poder mermar las consecuencias, y aquí en el país parece que estamos inyectándole. Además, de todo lo que nos representaría, pues ya, por ejemplo, estuvo el presidente de la Asociación Mexicana de Industria Automotriz, que representa 960 mil empleos directos y 3.5 millones de empleos indirectos, mencionando que de aprobarse esta reforma, pues las principales armadoras de nuestro país estarían evaluando no continuar el mismo. ¿Por qué? Porque ellos tienen un compromiso con las energías limpias. Hoy el consumidor tiene la decisión entre el producto A o el producto B de elegir los dos de la misma calidad. Oye, la empresa está comprometida con el cuidado del medio ambiente, elijo ese producto. Por eso muchas empresas tomarían la decisión de no continuar en nuestro país. Y hoy, si algo requiere nuestro país, es inversión, es generación de empleo. Es increíble que sigamos nosotros por una ruta completamente alejada de la realidad y de las necesidades. ¿Hay algún deadline para la aprobación de esta reforma? Bueno, este periodo ordinario de sesiones culmina el día 30 de abril. Entonces, se alargó una semana más la discusión del Parlamento Abierto. Terminaría originalmente esta semana, se extendió una semana más. Y ahí tendrán que tomar la decisión. Ellos van a calibrar si cuentan con los votos necesarios para poder aprobar esta reforma. O si plantearán, después de escuchar a todos los expertos, que dicho sea de paso, de los que han asistido a hablar en contra de la reforma, pues están representantes del sector empresarial, del sector académico, de agencias internacionales, organismos de la sociedad civil. Y el 75% de los ponentes que han ido a defender la propuesta son funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad. Vamos, no hay un solo especialista que pueda llegar con datos, con cifras, con argumentos sólidos a hablar a favor de esta reforma. Y por eso, personalmente, yo creo que hay, perdón, una frustración, ¿no?, de buscar en todos los sentidos que por fin se entiendan la gravedad del problema y que pues nada más no... Es increíble. Y otro punto muy importante, esta semana también asistieron los jóvenes, yo me tuve que estar en algunas universidades, pues pidiendo que se escuche la voz de los jóvenes, porque precisamente no podemos permitirnos que la idea de país, la idea del cuidado del medio ambiente y del futuro energético y del futuro económico, lo esté definiendo una persona de 86 años y no se escucha a los jóvenes. De ese tamaño es la definición y esperemos que de parte del PRI asuma un compromiso claro con el país y que se defina de qué lado está. Que despierte, que despierte, claro. Bueno, pues son finalmente las tradiciones, las huestes de los petroleros, de los trabajadores de la electricidad, pues son gente que finalmente todavía la pretenden poseer el actual gobierno, no el de Morena. Y bueno, pues esas visiones exactamente prevalecen. Y esto, bueno, pues es cosa nada más de enterarse un poquito todos los avances que hay a nivel mundial de todo esto. Y con ello, bueno, pues abrir los ojos de todos estos diputados que en un momento dado no se dan cuenta, nada más por ir con la velita a la posada. Bueno, pues a final de cuentas ellos son los invitados. Entonces no toman la responsabilidad de decidir una condición tan fundamental para México que es esta. Pues mucho por hacer y de parte de los ciudadanos también hay un actuar. Recordemos que tenemos representantes en el Congreso, pues hay que marcarles, hay que presionarlos y que nos definan de qué lado están. Mauro, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por venir a extender toda esta situación que es un enorme reto para todos los mexicanos y que pues un error puede caer en graves afectaciones medioambientales e incluso económicas, ruptura de compromisos diplomáticos con otros países y además el contrasentido, la ilógica de seguir generando energía con contaminación. Bueno, pues queremos que esto ya se acabe. Más de 9.300 muertes al año es lo que nos está costando y de aprobarse esta reforma es incrementar ese número. Pues muchas gracias, Mauro. Muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias.